Ay, mi hijito, qué guapo que te ves. Ay, ya está doloroso, todo bien rico. Sí, estoy bien. Sí, estás bien guapo. Sí, combina con esa chumpa de cuero. A ver, ponte, ponte. Ay, me da tristeza. Yo no sé por qué no me han invitado también a mí a la reunión. ¿Por qué dicen solo no mujeres? Es que esto es una reunión solamente de amigos, ¿no? Es bueno, sí, ha de haber una que otra chica, pero es compañeros del trabajo todos. Ay, ya no sé, no me gusta a veces esa clase de reuniones porque solo entre compañeros uno puede estar ahí también para disfrutar, para ver. Por Dios, mi amor, te quedó lindísimo, lindísimo, claro, claro. Por favor, no estarás hecho el coqueto con tus compañeras de trabajo, faltándoles el respeto. Ellas también son unas gamitas, necesitan que les respeten. No, no, vos sabes que yo jamás, jamás haría esas cosas. Yo, a fijarme en otra mujer, nunca en la vida. La peor en una reunión, solito, yo, ¿qué voy a hacer eso? No, no, mejor me condones, soy fiel, demasiado fiel. Ya, si tu jefe ha dicho que solo son los de trabajo, ya, pues ya no se puede hacer nada. Después me toca ir a charme, me van a estar viendo con mala cara. Eso, por eso mismo no te llevo, porque de gana te van a estar viendo con mala cara. Yo cuido por tus intereses. Mejor quédate aquí en la casa, cuida a los guaguas. No estarás llamándome, no estés preocupada. No voy a llevarme el teléfono, vayan a robarme. No estarás tomando, ve, y ve, y es más, es más, si es que de pronto, de pronto se va a esta reunión hasta la madrugada, mejor ya ni vengas a dormir, mejor quédate a dormir allá. Sí. Porque, claro, vayas a quedarte dormido en el volante, como si es un poco lejos. Sí, sí, muchas gracias, mija. Es lo que me gusta a mí. Además, a ver, si es que vienes mañana, me han mandado un mensajito de pronto. Es que no voy a llevar el teléfono, digo. No vas a llevar. No, no, pero... ¿Y ahora qué hora de estarás viniendo para hacerte un caldito, para hacerte un... A las salas, tipo nueve, diez de la mañana de estar viniendo. Pero, de todos modos, hazte nomás un caldo de gallina, me haces, verás. ¿Por eso? ¿Para hacerte un caldito de pronto? Porque ya solo una vez en este tipo de reuniones, una vez han de comer y ya después ya no dan nada, solo bocaditos y bocaditos. Todo es aburrido. Bien que no vas vos, porque es aburrido. Yo me he de morir ahí de iras de aburrido, de frío. Si no que me toca quedar, son cosas del trabajo. Sí, 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 se bajas del oficio, sí, mire. Sí, sí, qué bueno que me entiendas, mi amor. Ni siquiera me da ganas de bailar, nada. No tengo ganas ni de irme. Capaz que ya ni me voy ya. No, no, mijito, ya. O sea, que te bañaste de gana, te perfumaste de gana. Me voy a ir más de... Sí, sí. Claro, pues ya sí, ya sí es que te cogiste y te alistaste. ¿O qué haces esa cara? ¿Ah? ¿Y esa cara por qué haces? ¿Cuál cara? ¿Esa cara? Sí. Es la que Dios me dio, pues. Bueno, bueno, ya. Antes que te vaya bien, mijito. Ándate, mijito, ándate. Es que a veces ando viendo mal y como estoy amando en esto de la recuperación de toda mi enfermedad y mis celos, no quiero vuelta después de tenerte a mi lado. Mejor anda, anda. No, no, ya sabes que yo aprovecho esto, te felicito por ese cambio que tú estás teniendo. Gracias por hacer todo. Todo es por salvar tu matrimonio porque entiendo que tienes miedo a perderme. Gracias. Me gusta esa nueva mujer que ahora veo, escucho. Lo único que no sé es porque estás primero en calzones y segundo porque estás... Ponte ese calzón de vieja, parece carpa. ¿Por qué te pones ese calzón? Ponte algo más sexy. No, no, no me gusta. Para mí esto es sexy. Me coge hasta acá arriba, ve. Hasta prácticamente ya llega, ve. Mira, hasta los hombros. No, ¿cómo? Si ese calzón ya te da hasta las axilas. No, no, no. Ve, yo sé que ya te vas a acostar a dormir ahorita, pero vos mismo sabes decir, vos no me tocas. Yo te deseo, pero es que así ven, ni ganas, ni un mal pensamiento. Es que esto me coge. Ponte un hilito. Vos no te das cuenta que el hilo primero se me mete en medio de las dos nalgas. Después, ay, ay, vos, ay, a mí, ay, 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 después está todito rojo, después me tengo que estar andando poniendo esas cremas y eso. Otra que este calzón que está hasta acá arriba me coge, ve, hasta la panza, todito me mete. Cuando me pongo el hilo todito me cuelga. Eso, esa es la diferencia. Pero no exageres, pero o sea, ponte algo sexy, algo que tenga encajes, algo bonito, un cachetero, pero te has ido a poner un costal, oye. Ya, mijito, ya, ya, ese no es tu problema. Déjame, yo estoy tranquila como yo me siente. Ándate a tu reunión, disfruta. Si de pronto vienes a la madrugada, ahí estaré en esa cama reposando mis bellos ojos. ¿Me tiras ese saco? Sí, esperando que vengas y me saques con los dientes. ¿Qué el saco es? Es que no. ¡Uta madre! Es que me llama la atención. Mira que ya estoy cambiando, entonces ya, verás, me acabo de calzar y ya tampoco no te vas a ningún lado. No, 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 ya está. Te pasas toda la noche y la madrugada ocupando. No, no, no. Este cual pasa. Ya, mi amor, ya. Ya vengo, entonces. Ojalá se termine pronto eso, eso te digo. Ay, qué fastidio estás ahí, pero bueno. Sí, sí, qué fastidio. Anda, igual tienes que ir. Anda, mijito, anda. Ya, ¿qué más toca? Voy a ponerme unos aceites en la piel y todo para cuando llegues, a ver si por ahí, ya sabes. Ya, ya, ya. Ya, mi amor, en la boca. ¿Y dónde quieres que te dé el beso? Oh, en la boca. Ya, ya andante. ¿Y dónde quieres el beso? No, no, ya andante. Ándate. Pero dame. Claro que el calzado no te provoca nada, andante. Anda, vete mejor. Ay, los cachetes de atrás, decía yo.